¿En qué medida estamos dispuestos a la demolición completa de toda la España arruinada, enfrentada, de toda la España sectaria que ha construido el sanchismo y el zapaterismo? Porque esto, a pesar del intermedio del Partido Popular con el señor Rajoy, que fue frustrante porque no demolió las cosas que había que haber demolido entonces, no había demolido histórica con una mayoría absoluta. Entonces, es verdad que nosotros nos reñimos, pero yo no quiero confundir a la gente y la responsabilidad que tenemos nosotros es decirle al PP también, no en ese debate, que estamos a otra cosa. ¿De verdad están dispuestos a una alternativa? ¿De verdad se va a producir la derogación de la ley de memoria histórica? La responsabilidad es convencer al mayor número de españoles hasta las elecciones. ¿En qué medida esa alternativa o el relevo que se va a producir el Partido Socialista va a ser realmente una alternativa? Pues francamente, yo creo que en función de los ingredientes y del peso de cada uno de los ingredientes, que voten los españoles para esa alternativa cuando tengamos la oportunidad de expulsar a Pedro Sánchez, que es algo que va a ocurrir. Bueno, pues ahí habéis escuchado a Santiago Abascal, líder de Vox, en la entrevista realizada esta mañana. En ese radio y ya estaréis viendo en Libertad Digital, Abascal advierte de las bombas de relojería que dejará Pedro Sánchez cuando se vaya, ¿no? Y que ha quedado demostrado en ese debate del Estado de la Nación, que por supuesto a Pedro Sánchez le importa un comino a los españoles, solamente le importa mantenerse en el poder. La Moncloa, el Falcon y el Super Puma. Y si puede seguir arruinando a todos los españoles, mucho mejor para ellos. Cuantas más paguitas, cuantas más subvenciones, cuanto más paro, mucho mejor para los intereses del Partido Socialista. Más votos podrá comprar, más voluntades podrá tener. Bueno, vamos a comentar algunos de los aspectos más destacados. Santiago Abascal, Pedro Sánchez no tiene escrúpulos con tal de mantenerse en el poder. Las medidas anunciadas no pretenden resolver la economía, sino que están encaminadas a la competencia en la izquierda. De hecho, Pedro Sánchez, todas las medidas, todos los mensajes que lanzó estos pasados días en el debate del Estado de la Nación, está simplemente para ver quién dice la barbaridad o la burrada más alta en una especie de pelea con Pedro Sánchez. En este bolivarianismo extremo, en convertir a España en Argentina desde un punto de vista económico y Venezuela desde un punto de vista social y jurídico. Desde un punto de vista económico, más gasto, más impuestos, más ruina, más inflación, más contracción económica, más regalitos, bonos, ayuditas, cheques. En definitiva, como digo, comprar votos, voluntades, despilfarro y al fin y al cabo más inflación, porque todas las medidas van encaminadas a aumentar la inflación y a convertirse, vamos, España en una economía como la Argentina y desde un punto de vista social y jurídico, por supuesto, Venezuela, asaltando el Consejo General del Poder Judicial, asaltando el Tribunal Constitucional, asaltando todos los resortes del Estado, eliminando todos los contrapesos al nefasto gobierno que tenemos en Moncloa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, como digo, convertirse en un país bananero, pues tristemente no estamos tan lejos. Y la verdad es que no sé, creo que eso debería de hacer reflexionar a buena parte de esa sociedad española que sigue anestesiada y sigue dormida ante los continuos ataques a las libertades, a la economía, a la prosperidad de España, ¿no?, que hace este nefasto gobierno que tenemos en Moncloa. Bueno, Abascal, sobre la alternativa a este gobierno, más allá de que la prioridad sea echar a Pedro Sánchez del poder, lo importante es si estamos de acuerdo en acometer una profunda reconstrucción de España. Y eso habrá que ver si el Partido Popular quiere hacerlo o no. Por supuesto hay que extirpar y hay que expulsar al socialismo cancerígeno y a sus amigos comunistas, etarras y golpistas del poder y de las instituciones, pero no para poner un relevo natural, no para poner al Partido Socialista Azul, que va a seguir con las mismas medidas ideológicas, que va a seguir con el mismo despilfarro, que va a seguir haciendo exactamente lo mismo. Lo que hace falta es un gobierno que sea una alternativa de verdad para reconstruir este país de arriba y abajo. Un gobierno que se parezca al que tenemos en Castilla y León, aunque sí puede ser el que tenga el 70% del gobierno, no sea el PP como en Castilla y León, sino que sea Vox, un gobierno que está funcionando a nivel económico, a nivel ideológico, con las reformas, con las políticas buenas que se están llevando a cabo, que está provocando la urticaria y los lloros de la extrema izquierda, de los progres, de los indivagos, vendeobreros corruptos, porque las cosas se están haciendo bien. Pues habrá que ver si a nivel nacional se quiere hacer lo mismo o no. Y eso evidentemente tendrá que decirlo el Partido Popular, si quiere seguir haciendo exactamente lo mismo o quiere realmente aplicar políticas serias y sensatas para salvaguardar la prosperidad de España. Yo no quiero confundir a la gente, quiero que el PP sea claro a la hora de derogar la legislación de la izquierda, porque ahí tenemos toda la experiencia pasada de promesas incumplidas del Partido Popular, de prometer muchísimas cosas, de sí, vamos a derogar la ley de memoria histórica, ley de violencia de género, el aborto, vamos a eliminar toda la mierda zapaterista, ¿no? Decía Mariano Rajoy, sacó 186 diputados y lo único que hizo fue desactivar a toda la derecha social, endeudarnos hasta la médula y subir los impuestos más de lo que pedía Izquierda Unida. Mientras que con los gobiernos también de Mariano Rajoy siguieron aumentando los independentismos, nos dieron un golpe de Estado y Puigdemont se marchó y se fugó en un coche en un maletero a Waterloo, ¿no? Por lo tanto, por supuesto, dejó mucho que desear el gobierno de Mariano Rajoy y el Partido Popular tiene que ser muy claro. Lo que pasa es que ya las promesas del Partido Popular, pues, hombre, es complicado creérselas, porque cuando un partido lo único que ha hecho es prometer muchas cosas y luego no cumplir absolutamente nada, pues, evidentemente, recuperar la confianza en ese partido es complicado, sobre todo cuando hace nada han sacado una mayoría absoluta en Andalucía y lo primero que han hecho es aumentar el número de consejerías o enchufar en un puestecito, como esto del defensor del pueblo, a Juan Marín. Por lo tanto, pues, no sé, no es que, no sé, pues, pueda generar mucha confianza al Partido Popular. Ahora dice Feijó que quiere derogar la ley de memoria histórica, que empiecen con las leyes de memoria en Andalucía o en Galicia, que empiecen derogando las leyes de género en todas las comunidades autónomas en donde gobiernan en solitario. Ayuso decía que estaba harta de lo de los aquelarres del abecedario, que derogue las leyes de género de Cifuentes, que deje de subvencionar a esos chiringuitos de género, que deje de subvencionar a los sindicatos. Al final sabemos que el Partido Popular es más de lo mismo. Por lo tanto, realmente, no sé, por mucho que prometan muchas cosas, sinceramente es difícil que cumplan algo. Solamente para cumplir algo tiene que estar Vox en un gobierno. Y ahí lo vemos en Castilla y León. Gracias a que está Vox en un gobierno se quitan subvenciones a los sindicatos. Gracias a que está Vox en un gobierno vamos a tener una ley de violencia intrafamiliar. Gracias a que Vox está en un gobierno fuera la ley de memoria histórica de Castilla y León. Gracias a que Vox está en un gobierno se va a defender y se defienden a todas las víctimas. Gracias a que Vox está en un gobierno fuera banderitas multicolores e iluminar parlamentos con banderitas de lobbies de extrema izquierda, de género intolerantes y sectarios. Gracias a que Vox está en un gobierno se defiende el campo, se defiende la industria, se bajan los impuestos, se crean ayudas para los jóvenes, para los autónomos. Pero gracias a que Vox está en un gobierno, no porque no aunque se ponga las medallitas el Partido Popular. Por lo tanto, españoles, si queréis que en otras comunidades autónomas o que en el gobierno de España a nivel nacional realmente se haga lo mismo que se está haciendo en Castilla y León, hay que votar masivamente a Vox porque el cambio real que efectivamente estamos viendo todos los que vivimos en Castilla y León es gracias a la presencia de Vox porque si fuese por el Partido Popular seguiríamos con lo mismo. Los sindicatos robando, las banderitas multicolores en los parlamentos, los impuestos altos, sin dar ningún tipo de ayudas, el campo abandonado, la industria abandonada y sin dar ningún tipo de batalla cultural. Menos mal que está Vox en el gobierno de Castilla y León. Por eso tiene que estar en todos los gobiernos autonómicos, en todos los gobiernos municipales y también, por supuesto, tiene que estar en Moncloa. Bueno, mi responsabilidad es convencer al mayor número de españoles hasta las elecciones. Al final ese tiene que ser, sin duda, el objetivo de Santiago Abascal y de Vox, convencer a todos los españoles explicando muy bien la agenda España, cómo las políticas de Vox son las necesarias, son las sensatas, son las que necesitan sin ningún tipo de duda este país para poder salir adelante, para poder acabar con toda la mierda socialista. Que lleva en este país muchos años porque cuando el Partido Popular ha gobernado, lo único que ha hecho es desarrollar las ideas previamente dichas por el Partido Socialista. Por lo tanto, por supuesto, lo que hay que hacer es convencer a la ciudadanía, convencer a los electores de que, evidentemente, la única opción votable y la única opción seria y sensata para un gobierno de España, por supuesto, es Vox y si puede ser en solitario, mucho mejor. Bueno, los partidos separatistas que no deben ser legales, ¿no? Algo que, no sé, es de sentido común, ¿no? Y hemos tenido una reunión de Pedro Sánchez con Pere Aragonés, lo llaman un encuentro bilateral, que ya empieza mal con el nombre, porque bilateral quiere decir dos estados y Cataluña no es ningún estado. Pere Aragonés pide que se termine la opresión en Cataluña. ¿Alguien puede decirme qué opresión hay? Cuando incumplen las leyes y no pasa nada, incumplen las sentencias judiciales y no pasa nada, se llevan los privilegios, la pasta y las infraestructuras. La opresión es contra los no independentistas. Esa es la verdadera opresión, ¿no?, que hay en un territorio español como es Cataluña y, por supuesto, esas formaciones políticas golpistas, independentistas, obviamente, deberían de ser ilegalizadas. Algo que, por cierto, creo que el Partido Popular no está muy de acuerdo. Bueno, nos gustaría derogar todas las leyes del zapaterismo y del sanchismo. Es lo que hay que hacer. Lo primero que hay que hacer, de verdad, cuando se llegue a Moncloa es eliminar toda esta basura, toda esta porquería, todas estas leyes ideológicas, cambiar también, de forma urgente, la ley electoral para que esos partidos políticos minoritarios no estén sobrerepresentados en el Congreso de los Diputados, recortar de forma, vamos, con una tijera de podar todo el despilfarro y todo el gasto superfluo son todas las primeras medidas que realmente hay que hacer cuando se llega a la Moncloa, como digo, para poder, no sé, darle la vuelta a este país como si fuera un calcetín. Y Santiago Abascal también preguntando hasta dónde está dispuesto a llegar el Partido Popular. Claro, porque cuando gobiernan con mayorías absolutas no derogan esas leyes progres. Por lo tanto, hay que ver hasta dónde está dispuesto a llegar el Partido Popular, porque lo que ellos quieren es derogar, ¿no? Todas esas leyes del zapaterismo y del sanchismo. Y, bueno, pues respecto a las próximas elecciones también lanzando mensajes muy interesantes que estas de las encuestas no valen para nada porque después de la victoria de Ayuso, Casado también iba a llegar a 125 diputados. Al final siempre ocurre lo mismo, siempre después de un gran resultado del Partido Popular, las encuestas tratan de orientar y dirigir el voto hacia el PP, pero siempre después de un gran resultado del PP les llega un mal resultado. O sea, recordad que después de las elecciones de la Comunidad de Madrid en donde, vamos, el PP arrasó y parecía aquí que Pablo Casado, vamos, era la panacea, luego llegó un resultado objetivo en Castilla y León donde perdieron 50.000 votos y ganaron un par de diputados por Leidón. Sí, ahora saca un gran resultado en Andalucía, pero no quiere decir absolutamente nada. En Cataluña Vox hubo más diputados que PP y Ciudadanos juntos. O sea, realmente cada elección es un mundo y cada escenario es un mundo y hay que ver también un poco, pues, el contexto, ¿no? Donde se celebran cada una de las elecciones y, bueno, luego respecto a próximas elecciones municipales y autonómicas, pues, que se anunciarán ante ese final de año los candidatos, ¿no? Ahora bien, yo quiero hacer una reflexión y con esto cierro el vídeo. Y es la posibilidad real de que tengamos elecciones en muchos territorios autonómicos incluso de forma anticipada. Y yo hago referencia a cuatro. Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón y Castilla-La Mancha. Cuatro comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista. Cuatro comunidades autónomas en donde puede perfectamente el PSUE perder el poder y PP y Vox sumar mayorías absolutas en esos cuatro territorios, ¿no? Y yo lanzo aquí una pregunta al aire. Estos cuatro presidentes autonómicos, Lambán, Chimo Puig, Vara y Page, ¿realmente alguien cree que le interesa terminar la legislatura en 2023? Sabiendo que probablemente en 2023 siga Pedro Sánchez en Moncloa porque a este individuo no se le echa ni para atrás ni con Aguarrás con la terrible situación que vamos a vivir porque el Partido Socialista fracasó en Madrid, fracasó en Castilla-León y fracasó en Andalucía por un único responsable, Pedro Sánchez, que está llevando a su partido a la mierda. Por eso, hombre, mira, si gracias a Pedro Sánchez el PSUE va a desaparecer, pues mira, al menos por eso le voy a aplaudir. Lo que quiero decir es que yo solamente veo dos escenarios de verdad desde un punto de vista muy de opinión personal. O bien los varones autonómicos del PSUE que saben que como se llegue a mayo y siga Pedro Sánchez van a perder el poder, sí o sí porque el PSUE va a fracasar, solamente veo dos opciones para su propio interés partidista y particular de mantener el poder. Primera opción, presionan todo lo posible a Pedro Sánchez para que se pire y convoque elecciones generales porque si llegamos a mayo de 2023 cuando deberían de ser las elecciones autonómicas en Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón y Castilla-La Mancha, el PSUE pierde el poder en los cuatro territorios. Punto pelota. Por lo tanto, o bien presionan a Pedro Sánchez para que convoque antes elecciones generales, cosa que no parece que vaya a ocurrir o sí, veremos, porque Pedro Sánchez, este tío, va a intentar aguantar hasta el final o hasta que la Unión Europea le dé un postecito en el Consejo de Estado, en el Consejo de Europa o si no, anticipan las elecciones en esos territorios. Por el cuanto más esperen, peor va a ser la situación económica, peor va a ser la ruina, peor va a ser absolutamente todo incluso para su propio interés partidista y particular. Por lo tanto, yo creo que hay que estar alerta porque podemos tener elecciones en cualquier momento, en muchos territorios y en muchas divisiones administrativas y por eso yo creo que candidatos, equipos de trabajo, equipos territoriales deben de estar nombrados lo antes posible para trabajar desde el minuto 1, desde ya, porque obviamente van a ser unas elecciones muy importantes y el año que viene, el 2023, y con posibilidades de elecciones anticipadas, pues sin duda van a ser citas electorales claves para el partido, para España y por eso va a haber que estar, por supuesto, al 100%. Pues nada, simplemente hasta aquí este segundo vídeo de viernes 15 de julio, como siempre, si os ha gustado, se les da like, os podéis suscribir, podéis dejar un comentario, descripción del vídeo, Twitter, Instagram, correo de contacto, listas de reproducción, que pueden ser de vuestro interés y nosotros ya nos vemos estos próximos días y semanas con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.